El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Claro que sí. Hace poco tuve la oportunidad de estar en el municipio de Bolívar donde asistían algunos miembros del Ministerio de Trabajo mirando cómo se pueden formalizar los trabajadores del campo. Pues la propuesta que se lanzaba ahí es que se hiciera algo especial para los caficultores. ¿Por qué? Porque en el campo tenemos muchos tipos de trabajadores. Entre ellos los recolectores o cosecheros que solamente vienen en esas temporadas temporadas donde hay alta productividad donde hay que recoger el café y las fincas tienen que pagar por esto y aparte de todo asegurarlos porque si tienen un accidente dentro de la finca pues va a haber inconvenientes. Pero lastimosamente desde el mismo Ministerio de Trabajo no se tiene claridad de cómo se va a manejar esta situación. Desde el mismo Ministerio de Trabajo no se tiene una metodología práctica que realmente sea útil, que realmente le brinde a los campesinos la posibilidad de implementar el programa de seguridad y salud en el trabajo y asegurar de tener una aseguradora de riesgos laborales en el campo para cobijar a estos cosecheros o recolectores. Entonces es difícil, es difícil definir esto. Bueno, considerando que el testimonio que compartió doña Marta con nosotros es el caso de muchas mujeres caficultoras, agricultoras de nuestro país, nos gustaría escuchar del médico Mario Gaviria, ¿qué opina usted de la entrevista que dio para Tiempo para la Salud doña Marta, la esposa del caficultor Jaime Vargas? Lo de doña Marta es claro. Nosotros cuando valoramos los campesinos y las fincas y las cooperativas que ya están formalizadas, encontramos que los principales accidentes laborales en el campo son de tipo osteomuscular, o sea, lesiones musculares, lesiones articulares, lesiones óseas. Doña Marta nos cuenta un ejemplo de esto, una caída donde tuvo un trauma en rodilla y un daño de ligamentos y de la rótula como tal. Es lo más común, ¿por qué? Porque tienen que hacer cargas, porque tienen que asumir posturas inadecuadas, porque hay que recolectar el café en laderas, en terreno difícil, donde el terreno está liso, donde el terreno está húmedo, donde los zapatos que utilizan no tienen muy buen agarre en muchas ocasiones, toca cargar por estos terrenos el fruto de la recolección, toca cargar el abono para llevarlo hasta el lugar donde se está abonando. Hay otros tipos de riesgos, los riesgos toxicológicos, porque tienen que eliminar plagas y estas plagas se eliminan con pesticidas. Entonces hay un montón de estos plaguicidas que van a generar intoxicación sobre el ser humano y sobre los animales que conviven con los campesinos en las fincas, con los animales que ellos mismos van a utilizar para su consumo diario, con los frutos. Hay un riesgo ahí que también hay que atacar. Está el riesgo por la exposición a los factores climáticos. Entonces vemos mucho cáncer de piel en los campesinos porque están expuestos por largas jornadas a los rayos solares sin una protección adecuada. Los cambios climáticos que llevan a lluvias, vientos, que se suba la temperatura, que baje la temperatura, entonces vienen problemas respiratorios para los campesinos, problemas visuales por el daño que generan los rayos ultravioleta en nuestra retina. Entonces hay un montón de factores de riesgos que hay que atacar, pero el principal factor, nos lo hablaba doña Marta en su entrevista, contándonos la experiencia de cuando tuvo su trauma, es el factor osteomuscular. Conoce el remedio para prevenir el cáncer, enfermedades del corazón, la diabetes, actividad física. Tómalo todos los días. Si eres menor de 18 años, mínimo una hora diaria. Y si eres mayor de 18 años, media hora diaria. Actividad física está indicada para todas las personas. Hoy y todos los días el remedio es actividad física. Y despídete de muchas enfermedades. Remedio recomendado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a quienes donaron sus órganos y tejidos por ese inmenso regalo de vida. Y gracias desde ahora a todas las personas que quieren hacerlo. Si quieres ser donante, déjalo conversado. Y si no, déjalo por escrito y registrado. Gracias. 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 Nos gustaría que el médico Mario Gaviria nos informe sobre los servicios que relacionados con la seguridad y salud en el trabajo se ofrecen desde CIES Salud Integral y Empresarial del Suroeste y desde Salud Jardín. consultorio del doctor Mario Gaviria le estamos brindando a las personas a los diferentes grupos económicos a los campesinos la posibilidad de uno realizar los exámenes de ingreso los exámenes periódicos y los exámenes de egreso laboral para determinar las condiciones de salud sobre las cuales se ingresan a una determinada labor. por los cambios que se pueden presentar por el tiempo, por la edad o por las condiciones laborales y finalmente cómo termina esa función el trabajador cuando ya finalmente sale de la empresa. Todo esto lo vamos valorando para uno, dar restricciones a la función, entonces qué cosas puede hacer, qué cosas no debe hacer, cómo las debía hacer, qué implementos de protección personal va a utilizar, le hacemos los exámenes de laboratorio para determinar si hay cambios en su organismo que puedan ser importantes respecto a la exposición a químicos, a agroquímicos, a tóxicos, a plaguicidas. También les podemos ayudar a evaluar el proceso de su plan de seguridad y salud en el trabajo de seguridad industrial, aunque nosotros no los desarrollamos como tal, les ayudamos a corregir algunos defectos que puedan tener en este o los contactamos con los asesores que están en el medio realizando estos planes. Y finalmente pues les brindamos consejería, acompañamiento, asesoría y atención en salud. Cerramos el programa invitándolos a que nos acompañen a través de Antena 4, a través de Redesur, a través del canal en YouTube, viendo nuestro programa, haciéndonos preguntas, haciéndonos sugerencias y los invitamos a también consultar en nuestros espacios, en salud integral y empresarial del suroeste CIES, en salud jardín, en los medios que tenemos para llegar hasta sus hogares y que empecemos a hacer un trabajo en conjunto para ir formalizando el trabajo en el campo e ir asegurando las condiciones de trabajo de los campesinos para brindarles un poquito de estabilidad. Ese es nuestro compromiso y es el compromiso de tiempo para la salud hoy. Un abrazo para todos. Amables televidentes, ha sido todo por hoy. Les agradecemos su amable sintonía. Agradecemos a Antena 4 por permitirnos ingresar hasta sus hogares, a todos los demás canales comunitarios que llevan este programa a otros municipios del suroeste. Los invitamos para que nos visiten nuestras redes sociales, nos sugieran temas a tratar en este importante programa y claro está, para que visiten los sitios CIES, en el municipio de Andes y Salud Jardín, el consultorio del médico Mario Gaviria. Recuerden que les habló Alexander Taborda y bueno, hasta la próxima. Gracias por ver el video.